Hola plebes, hola amigos, hoy es julio 31 y en este sábado tenemos un gran evento con la comunidad de Santa María Tindú Oaxaca van a tener su primer baile del año siguiendo todos los protocolos para estar sanos y libres del virus así que todo va a estar bien, vamos a ir para allá para poner el equipo para un tecladista Omar Rojas y sus teclados y para un grupo, el grupo Mar Azul Internacional y bueno amigos vamos a poner tarima, iluminación y equipo de sonido así que ya nos vamos para allá tempranito para tener todo listo como la una o las dos bueno en este día nos va a ayudar mi compita Lian, Marcos y mi hermano Julio y bueno amigos ya cargamos todo el equipo, ahorita vamos a ir para el lugar donde va a ser el evento y ahorita les enseñamos como va a estar el show ahí, saludos la neta no sé si saludar, pero no es malo mejor me voy a aventar what's up plebes, buen amigos ya llegamos al lugar donde vamos a armar el equipo de sonido y iluminación bueno va a estar aquí atrás, como ven ya la mesa directiva Santa María Tindú Oaxaca ya armó todas las mesas, las sillas y van a dejar todo lo que es inmedio para la pista de baile nosotros vamos a poner aquí en esta esquina así que vamos a tener que armar en un modo donde se mire bien bonito el audio y la tarima y todo el show son las 12, así que vamos a armar y ojalá terminemos en dos horas para tener todo listo a las 2 y tomar un break así que vamos a chambear amigos y a trabajar aquí está Lepo, aquí en Chinga, se está muriendo con la calor a 105 grados de calor pero va a estar bueno la pachanga el agua, tomar agua y no, y no este, soda, pega diabetes estamos armando, ya acabamos de armar el escenario estamos armando las torres y estamos en tercer lugar, estamos armando las luces ya vamos poniendo 4 vamos con otra, muévanse chavalos también aquí estamos todos en Chinga mira, mueven esas manos porque estos morros son de ahorita todavía no están preparados tiene que estar un viejo como yo para decirles cómo se muevan sin enojarse ya estoy viejo pero tú ya aguanto, mira ahí te va, ahí te va, y viajero ahorita ya te veras yo chavo de unos corridos a ver, ya no estamos dentro de la ceja están unos bajos, mira que vamos a ver si suenan bonitos acá vamos de agarrarlos ¿cuántos son? son 8 2, 4, 6, 8 bajos a ver cómo nos responden al rato vamos a ver estoy seguro que se va a portar bueno mira cómo anda el hombre, mira modesto el sonido ping pong con la camisa bien mojada es que por eso les dije estudien, estudien pero no me oyen quieren andar en el material cuando están en un país que se va a portar bueno con la camisa bien ¡Gracias! Terminamos todo lo que es el sound, todo lo que es el sonido, le metimos 8 bajos JBL BRX 900 pasivos y lo estamos hablando con aplicadores QSC 5050 y luego arriba tenemos 8 JBL BRX también pasivos y estamos poniendo 2 voces también JBL BRX al centro de la pista para que rellene todo lo que es el centro. Y ya lo demás lo estamos usando para rellenar todas las orillas, todo esto. Bueno amigos, casi todo el audio JBL, monitores, medios, bajos, todo JBL se escucha espectacular, estamos contentos y llegamos como 5 o 6 horas armando. Pero ya terminamos, ya nomás vamos a hacer el soundcheck y iniciamos esta noche con Omar Rojas y el conjunto Mar Azul. Y seguimos aquí con mi copita Elian, Marco, mi hermano Julio y mi papá Andrés Villagómez a.k.a. Lepo. Así que ahora les llevamos el setup y nos vamos a levantar todo y limpiar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No copias. Gracias. 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 Buen sonido. Gracias. 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 Gracias.